Muy buenas, me presento, soy TechFory y estaré a los mandos Pues bienvenidos de vuelta a nuestra serie de Feed the Beast, Genesis, gente, bienvenidos de vuelta a Minecraft con mods Y bueno, vamos a seguir por aquí, tal y como lo dejamos al final del episodio anterior, ¿vale? Y vamos a ir dándole candela, vamos a seguir trabajando en este mundo inhóspito y radiado que nos han dejado por aquí Y bueno, lo primero que teníamos que hacer era restablecer esto, la energía Esto es lo primero que teníamos que hacer, ¿vale? Aquí nos cuenta un poco que tenemos que restablecer la energía Y lo siguiente sería inicializar esto, a ver, ¿qué nos cuentan por aquí? El sistema, la energía electrodinámica utiliza un sistema de voltaje y voltios similar a cómo funciona la electricidad Podemos convertir esta forma de energía en otras muchas formas de energía como FE o los EU del Industrial Craft Debemos de construir un pequeño sistema de energía para volver a poner esto en marcha Que esto ya lo vimos un poco al final del episodio anterior Empieza colocando el generador de carbón y dándole un poco de combustible, o sea, añadiendo un poco de charcoal Después tenemos que conectar un cable de tin a la parte de atrás de esta máquina del generador de carbón Vale, tenemos que conectar, bueno, aquí nos dice que conectemos directamente el cable Después nos dice que la pantalla de tareas puede ser un poco juguetona Ya que necesita extraer un... necesita... necesita números exactos, perdón, necesita números exactos para completarse Y los cables de tin no siempre... no siempre mandan paquetes de energía constante Sino que la envían como impulsos, ¿no? La envían como paquetes, como impulsos No es como una electricidad constante, sino que va como pulso Vale, para poder hacer esto funcionar necesitaríamos tomar los conectores LV del Immersive Engineering Y conectarlos al cable de tin y después de esta manera conectarlos a la pantalla de tareas Solo necesitamos hacer esto para la pantalla de tareas, vale O sea, que la... digamos que los cables de tin enviaran la electricidad a pulso Pero la pantalla necesita una electricidad constante Vale, entonces básicamente nos dice que conectemos el cable de tin que sale del generador de carbón Lo conectemos a un conector LV del Immersive, vale Vale, aquí lo veis un poco, vale Esto es exactamente lo que me imaginaba Pones el cable de tin, el conector LV y el otro conector LV Vale Después nos dice que si la pantalla Si la pantalla de tareas nos dice algo de que no tenemos permiso Que simplemente la rompamos y la recoloquemos Vale, ok Ok, vale, pues venga, tenemos un poco la idea de cómo va esto, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a colocar... A ver, me voy a quitar esto de aquí Esto, este libro, no sé muy bien qué será Vale, vamos a colocar el cable de tin entonces por aquí en algún lado Como por ahí Conectamos el generador de carbón Si no lo he visto mal, el cable tiene que ir por detrás Correcto, parece que está bien Parece que eso está bien, el cable tiene que ir por detrás Ahora esto lo tenemos que conectar a un LV Ahí, y esto le ponemos aquí otro LV Vale, y ahora le tiramos el cable del immersive ¡Tachán! Y esto debería estar funcionando Pero veis, nos dice eso de que no tenemos permiso Así que nos dice que lo rompemos y lo recolocamos Y vamos a hacerle caso Lo rompemos, lo recolocamos Bueno, el cable y todo esto hay que volver a ponerlo Conector Esto aquí, esto aquí Y ahí está Ya tenemos acceso, chavales, a la pantalla de tareas Nada mal Nada mal Nada mal Perfecto Perfecto Perfecto, ya tenemos acceso a la pantalla de tareas ¿Qué es lo que se nos ha completado? La teoría electrodinámica Vale, el generador de carbón No está 32 de charcoal Una battery box Interesante y experiencia Vale, pero una battery box aquí Ahora mismo no la podríamos conectar, ¿no? ¿Verdad? Creo que nos faltarían cables para la battery box Sí, ¿no? Porque conectamos la battery box Claro, la battery box saca cable de Steam Ah, bueno, claro Pero lo podemos pasar directamente a la battery box Espérate Esto vamos a comprobarlo No sé si esto va a funcionar Pero lo vamos a comprobar un momento Lo vamos a comprobar yo por simple vicio A ver si conecto la battery box La entrada la tiene en la derecha, por lo que veo No, la entrada no se ha colocado No se ha colocado como yo quería No se ha colocado como yo quería Para colocarla como yo quería La vamos a tener que poner aquí No También se ha colocado con esto del lado, tío Maldita sea El hecho de no tener El hecho de no tener A ver Ah, bueno, igual No, claro Se coloca así a mí Vale, espérate Espérate, entonces la vamos a tener que poner Desde el otro lado Vamos a poner aquí algo de tierra O lo que sea Y la vamos a colocar desde el otro lado Vale, porque Ahí Ahí debería de conectarse ahora Ahora Se está cargando Bueno, claro No se está cargando igual Porque no tiene nada adentro, ¿no? Vamos a meter un poco de charcoal Vale, esto se está cargando ahora Y ahora deberíamos de poder sacar de aquí El cable de Tim Y hacer que esto funcione igual, ¿no? Que el otro Pero tenemos una pequeña batería Que lo cual debería de molar Esto lo coloco aquí Esto lo coloco aquí Ahora colocamos el cable LV Y supongo que debería de funcionar igual, ¿no? Pero tenemos una pequeña batería Ahora aquí entre medio Que nos va a venir bastante bien Para tener aquí un almacenaje A ver Esto deberíamos de venir a tareas Si no lo he entendido mal Correcto Correcto Y aquí tenemos varias tareas disponibles A ver Esto con 6 de cobblestone Nos da una workbench Pala de piedra Vale, esto es como la misión esa Que ya hicimos antes La crafting table igual También Vale Esto básicamente supongo Que nos da esto a cambio de energía O algo así El crop analyzer Bueno, vamos a empezar por Por el reinicio, ¿no? Que es lo que nos pide Nos pide que empecemos por el reinicio Así que le vamos a dar a iniciar el reinicio Ah, funciona, funciona Está cogiendo la energía de aquí De la battery box Perfecto Perfecto, tío Pues teniendo la battery box Es mucho mejor Porque podemos meter aquí más carbón Sin preocuparnos tanto Tenemos ahí un pequeño filtro Vale, y esto se va a ir cargando Y cuando llegue a 250.000 Supongo que se reiniciará Y cuando se reinicie Pues tendremos acceso al sistema ese Donde estaba la voz de la IA Y os mola bastante, ¿eh? Mola bastante que el pack Tenga un poco de historia Está bastante cojonudo Venga, ya estamos ahí Está a puntito de terminar Y ahí está Reinicio Reinicio activado Hemos activado el reinicio Chavales del arca Vale, vamos a venir Esto estaba Aquí en reparaciones de emergencia Vale Completamos el reinicio Nos da un poco de experiencia Y un té de fruta Mira, mola Vale, perfecto Pues nuestro pequeño té de fruta Vale, lo siguiente Es convertir energía en materia Ahora que el sistema Ha sido reiniciado Podemos empezar Proveyéndolo Proveyéndonos Perdón Pueden empezar Proveyéndonos Con más Con una asistencia más directa Ah, vale Supongo que esto es lo que Os acordáis Que decían que La gente que todavía Estaba atrapada Dentro de la red Matrix Nos iba a echar una mano En lo que pudiese Pues supongo que se refiere A través de la pantalla Esta A ver Dice que vayamos Dentro del capítulo De adquisiciones sintéticas Lo que nos permitirá Convertir energía Y crear materiales Ok Vale Esto nos da nada Nos da un poco de experiencia Y nos da una gema única Nos da una gema única En armas a distancia Más 5% de daño de flecha En la armadura Nos da daño físico Tomado O sea Daño físico recibido Reducido un 5% Y en las armas de melee Ignora un 5% De la durabilidad Ok Ok Pues nada Una gema única Que nos acabamos de llevar No está mal No está mal Y lo otro nos dijo Adquisiciones sintéticas ¿No? Ah Estos son misiones repetibles Vale Que podemos A cambio de energía Supongo ¿No? Supongo que estas son misiones repetibles A cambio de energía ¿Verdad? Correcto Si Le damos por ejemplo 10 caps de energía Y nos da 8 de carne de zombie Vale Aquí tenemos la tablet El neumaticraft También está aquí Vale Vale Esto es la tablet De Amazon Ok Tenemos aquí La tablet De Amadron Amadron Ya me entendéis Vale Esto nos servía Para hacer intercambios Si no recuerdo mal Con esto podemos Hacer intercambios Vale Mola bastante Mola bastante ¿Qué nos faltan las reparaciones De emergencias? A ver Necesitamos Proverte De un ambiente Más adecuado Para que podamos Hacer crecer Las semillas Dentro de la cámara Esta va a ser La primera vez Que utilicemos El Simulation Matrix Y Puede parecer mucho Pero no Nos guiarán En el proceso Lo primero Dice que vayamos Al Simulation Matrix Y Vale Que nos pongamos Fuera Que una vez Que estemos allí Y hayamos proveído Suficiente energía Le demos A Obtengamos Las recompensas De esta misión Ok Bueno pues Tampoco parece Como muy complicado Tampoco parece Como muy complicado Pero nos habla De darle energía Así que supongo Supongo Que tendremos Otra tarea Por aquí ¿No? Es esto Simulación de realidad 100K de FE Supongo que es esto ¿No? Ah mira Aquí tenemos El Amadron Tablet Ah mira Ahora aquí aparece Veis lo de la carne De zombie Arena Sintetizar Nuestra primera Batería Y la La llave La llave inglesa No Vamos a empezar Por los 100K de FE Que es lo que nos piden ahora mismo Que es lo de Simular una realidad Vale Y esto ya va a empezar A coger Hasta que coja 100K de FE Ya va a empezar Ahí a A obtener energía Esto como va Bueno vamos a darle Un poco más Total es que Teniendo la batería No me preocupa mucho El carbón Porque tenemos Siempre aquí Esto almacenando Vale Pero esto va al tope Esto está empezando a pillar Y le queda más o menos En la mitad Vale vamos a ir Al área de simulación Que es lo que nos piden Vamos a ir para allá Y a ver exactamente Que cojones Nos esperáis Porque no tengo ni idea El área de simulación Está por aquí El área de simulación Está por aquí Aquí hay más Aquí hay más panales de abejas Tío Pues la cantidad de madera Que hay aquí dentro No es ni medio razonable Mira ya se ha completado Ya se ha completado Lo de los 100K Y este es el Simulation Matrix Vale Este es el Simulation Matrix Si no recuerdo mal Porque esto lo he utilizado Un par de veces Nada más Dentro no hay nada Dentro es como un área vacía ¿Verdad? Tío tío Que sensación más rara Colega Estar aquí dentro Es una sensación Como muy rara Es muy raro esto Estos son Ah estos son puertas Amigo Estos son puertas Vale Ok Vale Hemos completado La misión esta Ahora nos dice Que cojamos la recompensa Que la recompensa es Activar la simulación Y un disco espacial Y un disco espacial De almacenamiento Vale Wow Ostras Que se ha generado Se ha generado Uh Se ha generado Espérate Vamos a completar Esta misión A ver Ahora que hemos materializado La simulación Necesitamos codificarla Dentro de un disco espacial Que te hemos proveído Ok Una vez que esté codificado Seremos capaces De volver a activar De volver a cargar Perdón La simulación Una y otra vez Y descargarla Tantas veces como queramos O como necesitemos Vamos Para salvar la simulación Dentro de un disco Inserta El disco espacial Dentro De la Del puerto De Entrada y salida Espacial Que está al lado Del Simulation Matrix Una vez insertado Le debemos de dar Una señal de Redstone Pulsando el botón Brillante Si todo Se ha codificado La simulación Deberá descargarse Y almacenarse En el disco Para volver a cargar La simulación Simplemente Mueve el disco A la parte izquierda Del puerto De entrada y salida Y presiona el botón De nuevo Asegúrate De no perder Tus discos Vale Podemos ponerle Nombre a los discos En un Anvil Vale En un En un yunque Podemos cambiarle El nombre De los discos En un yunque Así que una vez Que terminemos esto Vayamos al capítulo De rehabilitación Para continuar Con la tarea De cultivo Vale Ok Ok Esto nos da El crop analyzer Nos da Fertilizante Y nos dan Sugar cane Nos dan Caña de azúcar Muy bien Delice 2 Todo esto es delice 2 El crop analyzer Tío Que recuerda también Que recuerda también La verdad Eh Y esto a ver Echar un vistazo Un momento Antes de cargar nada Uh Uh tío Esto es para plantar Nada más Hay una casita ¿No? Hay una casita Pero todo lo demás Es como para plantar Bueno vamos a seguir La misión Espérate Vamos a seguir La misión Y ahora vemos Ahora vemos Vamos a continuar Tío Porque tiene muy buena Pinta eso Entonces nos dice Que metamos el disco Aquí Y que le demos A la señal De redstone ¿No? O sea el botón Uh Ha desaparecido Todo de nuevo Ha desaparecido Todo de nuevo Vale Y ahora el disco Ya lo tenemos aquí Perfecto Ya tenemos aquí el disco Hemos completado la misión ¿No? Hemos completado Todo esto al completo Y ahora dice que volvamos aquí Aquí tenemos el fertilizante Vamos a darle click A esta misión Nos da más fertilizante El Overgrowth Fertilizer Lo tenemos también Esto lo tenemos también Pero no lo voy a entregar Porque esto puede ser Bastante importante Eso no lo quiero entregar No me apetece entregarlo Y ahora tenemos esto Selective Breeding Vale Aquí nos comenta un poco Que el analizador de semillas Nos va a ayudar a determinar El tipo y la calidad De cada semilla Es verdad Esto va por calidad Si Bueno Los que hayáis jugado Al Industrial Crash En su momento Sabréis cómo va Pero los que no Igual los hacéis más a la idea Es como el mod de los pollos ¿Vale? El mod de los pollos Que tenían los pollos Por niveles Que van 1-1-1 2-2-2 3-3-3 Así Hasta el nivel 10 Pues esto es igual Pero con semillas Y creo Si no recuerdo mal Que iban hasta el 20 O el 25 Ahora no estoy seguro Pero algo así Bueno El crop on elizer Ya lo tenemos Así que perfecto Nos da una batería Nos da una sopa de setas Y nos da 64 sticks Tío 64 guías de estas Perfecto Tío Esto ya decía Yo digo Esto llevaba batería Correcto Llevaba batería Llevaba batería Hay que ponerla ahí Y ahora se pueden analizar Las semillas Si se ponen aquí Veis Te dice Que es tier 2 Nivel 5 de 31 En crecimiento Ganancia 5 de 31 Resistencia 5 de 31 Vale Y esto se puede hacer Básicamente Con todos los paquetitos Estos de semillas Del IC2 Vale Todos los paquetitos De semillas Que vayáis teniendo Del IC2 Pues se puede ir Haciendo esto Y se puede ir analizando También se puede analizar Una vez que esté implantada Vale También se puede analizar Una vez que esté implantada A ver Ahora esto Si no recuerdo mal Entonces Nos ha dicho Que pongamos el disco Otra vez en la izquierda ¿Verdad? Y que le demos a esto ¡Ey! Ha vuelto Vale, vale, vale Ha vuelto nuestra casita Vale, ha vuelto nuestra casita Un momento Tenemos que hacer varias cosas Lo primero Vamos a ver un poco de agua Vale, vamos a ver un poco de agua Vamos a ir un momento Al cofre central Porque creo que Todas las semillas Y todas las cosas Las dejamos aquí Así que vamos a venir para acá De paso Dejamos lo que no queramos Y cogemos las cosas Importantes para sembrar Por ejemplo Los cables Esto El cask Esto lo podemos dejar La gema El té El charcal Me lo voy a llevar encima Las setas Las podemos dejar Vale, esto me lo voy a llevar Vale, creo que todo lo que hay aquí Me interesa para plantar Y ahora me voy a llevar Las semillas de trigo Ahí está Las semillas de trigo Los árboles También me los puedo llevar Para plantarlos dentro Supongo Que no debería haber ningún problema Y aquí Bueno, el fertilizador este El fertilizante este tocho Me lo voy a llevar también Bomb mill Por supuesto Hemseeds También van a abrir Para adentro Supongo que ya No Supongo que ya Aquí no hay más Nada interesante A la hora de plantar De hablar de nada De plantar Creo que no Creo que no Creo que con eso Está todo Y el área de simulación Está por aquí Vamos a volver Venga Pues vamos a empezar Vamos a empezar Con el tema plantas Del IC2 Vamos a empezar aquí Porque nos han dado Una tierra maravillosa Para plantar Nos han dado una tierra Estupenda Aquí está Maravillosa Mira, ya hay aquí guías Y todo Qué bien Qué bien Lo veis Ahora Como tenemos El analizador aquí Nos dice La Cómo está Aquí ahora mismo No hay ninguna planta Pero si veis una planta Como veis Nos dice el nivel de fertilizante De la tierra Nos dice el agua Los nutrientes La humedad La luz Nos da un poco todo Simplemente por tener El analizador de semillas Ahí en la barra de tareas Así que es bastante tocho A ver Hemos completado Unas cuantas misiones Hemos completado Unas cuantas misiones La primera Las semillas felices Esto es tener semillas de trigo Y nos dan 64 semillas de trigo más Y soul sand Ok Ok 16 de soul sand Eso no contaba yo con ello Y un montón de semillas de trigo Vale Después Qué más hemos completado Porque tenemos aquí Misiones completas Ah vale El del overgrowth No, no, no Pero esto no lo quiero entregar Esto no lo quiero entregar Parece divertido Pero eso no lo quiero entregar Lo siento Pero no No tengo ningún interés En entregar eso Ya está Lo demás Lo demás que tenemos que hacer Es empezar con este tema Aquí tenemos la sticky resin Que esto es lo primero que necesitamos A ver Aquí está Esto es lo primero que necesitamos Es la La resina A ver La manera más fácil Es con los crop sticks En breeding Ok Pero con qué Esto con qué era A ver Déjame ver un momento A ver con qué era Que leo un poco esto Ah vale Ah y necesitamos Una célula de hidratación ¿Y de dónde cojones Sacamos la célula de hidratación? No lo sé No lo sé ¿De dónde sacamos La célula de hidratación? ¿Eso es alguna Misión de esta repetible? Ah sí Mira tenemos aquí Vale Tenemos células de hidratación Son 50k de energía Vale Vamos a ir por eso ¿No? Vamos a hacer la célula de hidratación De entrada Porque si nos están avisando ya Es por algo Cuando de entrada Te están avisando De lo de la célula de hidratación Yo creo que es por algo Vamos a hacerla un momento Vamos a hacer la célula de hidratación Un momento Es un poco de energía Me parece que son 50k No es mucha energía Y nos va a dar una célula de hidratación Vale Pues ya estamos aquí Vamos a ver Si explicamos un poco Cómo funcionaba esto ¿Vale? Venimos ahora al analizador de semillas Y esto tenía un modo Esto todavía había un modo De cambiarlo ¿Verdad? Todavía un modo Porque esto tiene como varios modos Lo que pasa es que no recuerdo Exactamente cómo era Espérate un momento Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo A ver cómo era exactamente Controls Avines Ponemos categoría Y C2 Y aquí tenemos Cambiar el modo Este vale Lo podemos poner en cualquier lado Ahí mismo Me da igual Vamos a ponerlo ahí Volvemos atrás Y le damos aquí Y ahora no hace nada Por algún motivo no hace nada ¿Por qué no hace nada? Se supone que debería de hacer No sé muy bien por qué no cambia Debería de cambiar De modo Ya os digo No sé si es que está bugueado Mi versión o algo Pero esto debería de cambiar Y no cambia Día triste Día triste Pero bueno Creo Si no recuerdo mal Creo que es con Sugar Can La mezcla Para sacar la resina pegajosa Entonces a ver Vamos a explicar un poco Cómo funcionan los palitos Estos de crecimiento Que están puestos aquí De una manera un poco pocha Vamos a empezar Utilizando esta parte Creo que va a ser más sencillo Creo que va a ser más sencillo Si empezamos utilizando esta parte ¿Vale? Vamos a poner esto aquí Esto básicamente Son dos hileras Que tenéis que ir poniendo ¿Vale? Tenéis que dejar un hueco en medio Entre las dos hileras De palos de esto Tenéis que dejar un hueco ¿Vale? Mira se ponen dobles Ya se han puesto ahí dobles Sin querer Aquí se han puesto dobles Que no los pongáis dobles Se pueden poner dobles Como veis Si le dais dos veces Se ponen dobles No los pongáis dobles aquí Pero es que yo Como he dejado el botón pulsado Se han puesto dobles ¿Vale? Vamos a ir poniéndolo de uno en uno Ahí Vale Entonces Esto funciona Que ponéis aquí Dos tipos de plantas ¿Vale? Y en medio Ponéis los palitos dobles Y sale el cruce ¿Vale? El cruce entre estas dos plantas Crece en medio Entonces vamos En medio Lo ponemos todo lleno de palitos dobles ¿Veis? Ahí ponemos todos los palitos dobles En el centro Y aquí El centro todo lleno de palitos dobles Entonces Si ponemos Si no recuerdo mal Ya digo Era con caña de azúcar Que es esto que tenemos aquí De sugar cane Entonces Si ponemos aquí sugar cane Y aquí ponemos sugar cane ¿Vale? El cruce entre esto y esto Va a crecer aquí en medio Entonces nuestra tarea Ahora mismo Conseguir suficiente caña de azúcar Como para poner Estas dos hileras laterales Y que los cruces Vayan saliendo en medio Hay muchas posibilidades De cruces No es que tú pongas Caña de azúcar Y aquí caña de azúcar Y solo pueda salir una cosa Pueden salir muchas cosas Entonces Por eso es la idea De poner una hilera grande Poner una hilera grande Como esta O incluso Aprovechar también Aquella parte Poner hileras grandes De esto Para que esto Vaya creciendo Vaya mezclándose Y termine saliendo Lo que queremos Porque hay muchas posibilidades Entonces vamos a continuar aquí Vamos a poner Sugar cane La caña de azúcar Por todos lados Ahí Esto es lo que tenemos De momento de caña de azúcar Ahí vemos los puntos Las historias Ok Y esto sigue sin cambiar No sé muy bien por qué Pero bueno Vale No importa Una vez que tenemos esto Vamos a hidratarlo Vale Vamos a hidratarlo Ahí lo veis Veis la cantidad de agua Que pone 0 Y cuando le damos Pasa a poner 200 Y la humedad también La humedad cambia Veis Ahí 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 Y ahí Ya le hemos echado agua En todo esto Y después le podemos echar Si no recuerdo mal Esto funcionaba con semillas normales Las semillas de trigo Funcionan como fertilizantes Vale Si veis la cantidad de fertilizantes Veis que pone 50 de 300 Debajo de storage Y le va montando Va aumentando Lo veis Acabo de plantar esto sin querer Veis que Ah vale Ya no coge más No Aquí si Aquí coge Coge hasta 75 Por lo que veo Coge hasta 75 Veis Pero se las va tragando Y va subiendo el nivel de fertilizantes Estas de aquí Por ejemplo Estas de aquí Tienen 0 de fertilizantes Y estas que le hemos dado Tienen 74 50 73 Lo veis No Vale Otra cosa que podéis hacer Es que cuando esté en crecimiento En la fase 2 de 3 Ya podéis recolectarlo Y sacar caña de azúcar extra Vale Aquí lo veis Que está en la fase 2 de 3 Ahí ya lo podéis Darle clic derecho Y vais recolectando Aquí igual Y aquí igual ¿Por qué estoy haciendo esto? Antes de que termine de crecer Porque yo no quiero los paquetes de semillas Lo que quiero es más caña de azúcar Para plantar más ahora mismo Entonces recolectamos esto Y ahora las ponemos aquí ¿Veis? Y vamos aumentando la fila Ahí está Porque como necesitamos hacer muchos cruces Para obtener las semillas que queremos Pues vamos a sacar al principio Toda la caña de azúcar que podamos Y ya luego sí Ya luego sacamos los paquetitos de semillas Cuando están totalmente crecidos Pero ahora mismo Lo que nos interesa es esto Ahora mismo lo que nos interesa Es tener esta hilera llena de caña de azúcar He dicho como tenemos más Vamos a ir colocando por aquí Vamos a ir colocando aquí Aquí vale Vamos a colocar caña de azúcar Caña de azúcar Vamos a colocar caña de azúcar Aquí por todos lados Y me queda una nada más Me queda una nada más Que bueno La podemos colocar aquí Aunque yo creo que ya ni merece la pena Pero bueno Aquí tenemos un montón de palitos Que tendremos que quitar En el centro pondremos los cruces Vale En el centro ahí pondremos los cruces Y en el lateral Pues pondremos el resto de caña de azúcar Vale Y esto lo podemos hacer crecer Pues todo lo que queramos ya O todo lo que nos haga falta Estos palitos de aquí También los podéis quitar Y los podéis aprovechar Aunque bueno No es necesario Pero ya que están por aquí Los vamos a aprovechar Aquí ponemos el cruce Aquí ponemos el cruce Un palito más Un palito más Y lo podemos dejar aquí Ahí ponemos el cruce ¿Vale? Y vamos a sacar un poco más De caña de azúcar Para eso A ver Aquí ya está en fase 2 de 3 Podemos sacar más caña de azúcar Vale Ahí hemos sacado un porrón De caña de azúcar Que vamos a traer para acá Y vamos a seguir plantando Aquí Ahí Y ahora en este lado también Todos plantamos de caña de azúcar Vale Ya está Bueno ¿Qué cojones? Tenemos más palitos ¿No? ¿Teníamos más palitos? ¿O los he puesto todos? Creo que los he puesto todos Vale, vamos a romper estos de aquí Vamos a romper estos de aquí ¿Esto con qué se rompían? Era un hacha, ¿no? Correcto Era con un hacha Con un hacha es como se rompen rápido Vamos a quitar esto Y vamos a recolocarlo Que puedo crear más palitos Bastante fácil Ya sabéis que es solamente madera Pero vamos Ya que están aquí Ya que están aquí Vamos a aprovechar esto Ahí Vale Y ponemos todo esto de caña de azúcar Y en medio Salen los cruces Cuando estén totalmente crecidos ¿Vale? Cuando esta de aquí Por ejemplo Llegará al estado 3 de 3 Y esta de aquí También llega al estado 3 de 3 Entonces cuando se produce el cruce El cruce se produce Cuando esto está totalmente crecido Ahora mismo Está en la fase 2 de 3 La puedes recolectar Para sacar caña de azúcar Pero el cruce No se está produciendo Para que se produzca el cruce Tienen que estar las dos En el estado 3 de 3 Tienen que estar al completo ¿Vale? Entonces vamos Vamos a echar agua Uy, le he dado sin querer Le he dado sin querer Cuando ya estaba crecido Claro Vale, vamos a cargar agua Por aquí Vale, todas estas Que están un poco flojas Vamos a cargar de agua Para que crezcan un poco mejor Y crezcan un poco más rápido Y esté todo en orden Esta de aquí También necesita agua Vale, si le dais Más de una vez En la que ya habéis echado agua La sacáis Sacáis la semilla Así que Eso no hace falta No es necesario Aquí seguimos cargando Agua Se tiene agua Vale, todas estas de aquí Ya tienen agua El resto ya tienen agua Ahora lo que la podemos Es hacer crecer más rápido Si queréis Ya sabéis Con las semillas Le dais Y es como fertilizante La podéis hacer crecer Un poco más rápido Si queréis ¿Veis? Aquí podemos ir metiendo Unas cuantas semillas Y lo que hace básicamente Es que crezcan más rápido Es como fertilizante Así que para eso sirve Y ahora tenemos que esperar A que vayan saliendo los cruces Tío, mira Esta ya está Nivel 3 de 3 ¿Vale? En cuanto esta de enfrente Llega al 3 de 3 Se produce el cruce De momento es que no tenemos 2 Que estén al 3 de 3 En ninguno de los dos lados Pero deben de estar a punto Porque estas están en estado 2 de 3 Deben de estar a punto Mira, aquí tenemos 2 3 de 3 Esta está 3 de 3 Y esta está 3 de 3 Y ahora el cruce Se produce aquí en medio Aquí en medio ¿Dónde se va a producir el cruce? Le vamos a echar agua Perfecto Le hemos echado ahí un poco de agua Que esto también Se me había olvidado Pero podemos echar agua aquí En los cruces Podemos echar agua Sin problema Y funciona también Si echáis el agua en los cruces Funciona también Porque estás Estás humedeciendo la tierra Así que esto está bien Echamos aquí agua Vale Y fertilizamos también Dejamos todo eso Aquí agua Vamos a echar un poco más Y terminamos con esa Vale Y ahora aquí Mira, aquí ya tenemos La primera ¿Veis? Que pone semilla Semilla desconocida Esto si le damos Era shift click derecho Ahí Shift click derecho Y nos dice ahora lo que es ¿Veis? Ahora nos pone que es Remolacha Que es bedroot Es remolacha Así que si le damos Click derecho O sea, shift click derecho Perdón Shift click derecho Es importante Sale el cruce ¿Veis? Y cuando sale el cruce Desaparecen los palitos cruzados Cuando sale la planta del medio Desaparecen los palitos cruzados Esto también lo vamos a analizar ¿Veis? Que pone desconocido Shift click derecho Y nos dice que son Vallas dulces Ok, son vallas dulces Aquí en medio que ha salido Caña de azúcar Aquí en medio Caña de azúcar También puede pasar Que salga la propia caña de azúcar Aquí que tenemos Cactus Uh, aquí tenemos cactus Interesante Pues veis Van saliendo diferentes cruces Aquí tenemos caña de azúcar Y tenemos que buscar uno Que se llama Resina pegajosa Vale, sticky resin Me parece que era O stick read Stick read Creo que era stick read Pero bueno De momento parece que no tenemos Ninguna de esas ¿No? Esta es un no No Es caña de azúcar Caña de azúcar Vale, las de caña de azúcar Las podemos quitar ¿Eh? También Las de caña de azúcar Las podemos quitar Tenemos palitos Y lo que no tenemos aquí En mesa de crafteo Pero podemos hacer Una mesa de crafteo En un palo ¿No? Creo que estaba esto Sí Estaba esto Nos lo podemos apañar aquí Lo digo para hacer Más crop sticks Tío ¿Verdad? Vamos a hacer aquí Más crop sticks De esto Vamos a hacer unos cuantos Tampoco mucho Pero vamos 10 Para ir quitando Todos los que sean Sugar cane Todos estos que son Sugar cane Los podemos ir quitando Y los cruzamos Vale, todos estos que son Sugar cane Los quitamos Y los cruzamos De nuevo Anda, mira Aquí tenemos tinte rosa Aquí tenemos plantas De estas que sueltan Tinte rosa Ah, mira Lo tenemos Stick Reed Tenemos stick Reed Acaba de salir Aquí en medio Tío Esto es caña de azúcar Pero aquí acaba De salir stick Reed Perfecto Perfecto Brutal Acaba de salir stick Reed Vale Una vez que tenemos Stick Reed Como vamos a querer Duplicar la semilla Lo que vamos a hacer Es quitar Todo esto de alrededor Lo que vamos a hacer Es quitar Todo lo de alrededor Vale No queremos nada De esto de alrededor Lo despejamos todo Bueno, incluso esto Lo podemos quitar también Para asegurarnos De que no hay ninguna Interferencia Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Para duplicarlo Para duplicar esta semilla Es quitar esto Le dejamos los cuatro Los cuatro lados Las cuatro Como si fuera una cruz Como si fuera una cruz Vale Dejamos aquí Aquí Y aquí Y aquí Y al contrario Que cuando la cruzas Cuando la cruzas Es semilla normal Semilla normal Y cruza en el centro Cuando tú quieres Multiplicar esta semilla Lo que haces es Poner los cruces En el lado ¿Vale? Ponemos los cruces En el lado Esto también lo vamos a quitar Para asegurarnos De que no haya problemas Vamos a quitar esto Vale Y aquí lo que hacemos es Que esta semilla Cuando esta semilla Llega al nivel máximo Al nivel 3 de 3 Bueno O 4 de 4 En este caso Y 4 de 4 Por lo que parece Vale Pues cuando llegue al nivel 4 Esta semilla Se expandirá A estos lados Que hemos puesto Entonces como veis Es justo Mira aquí ya está Ni siquiera ha hecho falta Aquí ya está ¿Veis? Aquí pone también Sticky Rain Perfecto Perfecto Mira ya está creciendo ¿Lo veis? Está creciendo Sticky Rain En todos lados Tío brutal ¿Eh? Brutal Está creciendo En todos lados Cojonudo Cojonudo Está creciendo En todos lados Vale Perfecto Perfecto Esto es brutal Esto está muy bien Vale Y ahora tenemos aquí El crop analyzer Que está sin batería ¿No? Está sin batería Tendríamos que cargar esto Esto lo tendríamos que cargar En algún sitio Porque está sin batería Ya la batería Está ya un poco en la mierda Día triste desde luego Pero bueno Aquí estáis viendo Cómo se hace La duplicación de semilla Y el cruce ¿Vale? El cruce es semilla Semilla Y cruce en el centro Y la duplicación de semilla Es la semilla en el centro Y los cruces a los lados Y de esta manera Podemos multiplicar la semilla Como queremos Bastantes semillas de esta Pues vamos a ir Multiplicándolas Básicamente Queremos bastante semillas De stick rate Así que vamos a ir Multiplicando todo el rato Todo el rato Por ejemplo Esta también Le podemos cruzar aquí Y la podemos cruzar Lo que pasa es que Aquí tenemos que quitar esto Pero la podemos cruzar También Aquí en teoría Lo que pasa es que esta Vale Espérate Vamos a quitar Todo esto de aquí al lado Vamos a quitar Todo esto de aquí al lado Para asegurarnos De que no interfiera ¿Vale? Pero esta por ejemplo También debería de poder cruzar Ahora aquí Y esta debería de poder Cruzar aquí Y también aquí ¿Veis lo que os digo? Ya podéis ir viendo Un poco como funciona Esta puede cruzar aquí Esta puede cruzar aquí Y ahora vamos poniendo así Y va a aumentar La cantidad de semillas De stick y rate Que tenemos Cojonudo Vale pues queremos Un montón de ellas Queremos un montón de estas Pero un montón De estas queremos un montón Todas las que podamos Vaya De esto queremos Todo lo que podamos De stick y rate Porque esto nos va a venir Bastante bien Esto lo vamos a fertilizar También un poco Ups Le he dado sin querer A esto tío Si sacáis las semillas De sticky rate Si las quitáis Antes de tiempo Mira Este es el estado máximo ¿Veis? Cuando le salen Los puntitos en naranja Ya podéis sacarle Es que esto Espérate Me voy a quitar esto de aquí Vale Cuando le salen Los puntitos en naranja Es que ya está crecida Al tope Si intentáis recolectar La planta Antes de que esté Crecida al tope Os va a dar caña de azúcar ¿Vale? Se supone que es como caña de azúcar Normal Pero si recolectáis Cuando ya está al tope ¿Veis? Sale la resina Aquí tenemos nuestra primera resina Chavales Nuestra primera resina ¡Vamos! Vamos Estamos más cerca De hacernos un traje Antirradiación Pues eso Así funciona esto Tenéis que esperar Hasta que esté naranja Para recolectar Lo que es la La resina pegajosa Si no Si recolectáis Antes de tiempo Lo que os da es caña de azúcar Así que ya lo sabéis Nos vamos a volver a poner esto aquí Para ver el agua ¿Veis? La he recolectado otra vez sin querer Y me ha dado Me ha dado Me ha dado caña de azúcar No me ha dado más nada Esto también necesita agua Y esto ya está todo Ya todo lo demás tiene agua ¿Verdad? Sí Ya todo lo demás tiene agua Vale pues Ostras tengo un montón de semillas Y un montón de cosas Y en la casa esta Habrá un cofre aquí o algo Aquí de todo Hay un libro ¡Ay kelp! Ok ¡Ay kelp! ¿Y esto qué son? Ah mira aquí tenemos un barril Vale aquí tenemos un barril Tenemos fertilizante Vale vamos a meter aquí semillas Vamos a meter aquí semillas De estas Vale vamos a meter Vamos a meter de hecho Todas estas semillas Que tenemos por aquí sueltas Las vamos a meter ahí Y en algún momento Las utilizaremos Pero de momento De momento no creo que lo utilicemos Más fertilizante de este Vale Nos vamos a quedar con esto Nos vamos a quedar de momento Con esto Con esto vamos a ir bien Vamos a ir tirando Vale y ahora solo tenemos Pues que esperar a que esto crezca Aquí ha salido un montón De caña de azúcar Aquí ha salido un montón De caña de azúcar Pero bueno ya no me importa Ya no me importa Porque tenemos nuestra stick grid Ya no me importa Ya no me importa Aquí debería empezar a crecer Esto por todos lados Aquí debería empezar a crecer Stick grid Por todos lados Mira está creciendo Está creciendo Qué maravilla Qué maravilla por favor Stick grid Qué maravilla Qué bonito Qué bonito Qué bonito tío Está creciendo todo a tope Está creciendo todo a tope Vale de aquí vamos a poder sacar un montón También podemos utilizar El overgrowth fertilizer este Que yo os dije antes Lo podemos utilizar Para echárselo a una planta Y empieza a crecer De manera totalmente loca No recuerdo cuánto dura Dura unos minutos No sé si Tres minutos Cuatro minutos Algo así Dura bastante Dura bastante Y se lo echáis a una planta Y lo que hace es que la planta No para de recrecer todo el rato Pero tiene un contrapunto Y es que una vez que se termine ese periodo La planta a partir de ahí Hasta la eternidad Va a ser más lenta produciendo Pero mucho más lenta Digamos como que Se sobreestresa Sobreestresa en la planta Y luego no crece a la misma velocidad Pero durante un tiempo Está todo el rato soltando resina Que igual nos interesa Mira aquí hay otra Ahí está ya tenemos más resina Ya estamos recolectando más resina Ya tenemos cuatro Ya tenemos cuatro Ah mira aquí te explica Lo que hace el fertilizante este Vale son cinco minutos Son cinco minutos Vale Vale bueno Lo vamos a entregar Nos da una semilla Del sobrecrecimiento del botania Y cuatro árboles de jacaranda Del biomejoplente Vale Vale perfecto Perfecto Y aquí en selective breeding Mira ya tenemos stick reed Vale ya tenemos la resina Y esto que nos da Cuatro Nos da cuatro semillas De stick reed Nos da cuatro semillas De cactus Cuatro semillas De las vallas dulces Y bambú Cuatro semillas de bambú Ok Ok tío Un montón de semillas Me gusta Me gusta Un montón Pero un montón de semillas Loco Vamos a tener para plantar Aquí media vida De hecho esto Lo voy a desmontar todo Lo voy a desmontar todo Porque todo esto Es caña de azúcar ¿A qué cojones queremos esto? Vamos a desmontar todo esto Esto de en medio No sé ni lo que es Ahora lo analizaremos Un momento Ahora lo analizaremos Pero vamos a quitar La caña de azúcar Vamos a quitar La caña de azúcar Porque no la queremos Para nada Ah mira 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 Vale se convierten En semillas Vale Se ponen como cuatro Cada una en una guía Vale vale Tiene sentido Vale bien 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 Aquí ya tenemos bambú Que esto estará ya crecido Del todo No No Le falta uno Está casi crecido Pero todavía no está crecido Del todo Aquí sí Aquí sí que tenemos Ostras tío La cantidad que está dando Esto de resina No es ni medio irrazonable La cantidad de resina Que está dando Esto no es normal No tiene mucho sentido Y aquí el cactus Mira el cactus También está ya crecido Vale El cactus ya está crecido Y lo podemos también coger Y aquí tenemos un montón De trigo Que está creciendo ahora Y falta Ah mira ya tenemos El bambú también Ya tenemos el bambú Pero es que tenemos Un montón de porquería encima Tío Que cojones tiro Tenemos un montón De porquería encima Podemos tirar los palitos ¿No? Podemos tirar los palitos Un momento Y vamos a volver aquí Porque tenemos que dejar cosas Tío No me caben las cosas ya No me caben las cosas En ningún lado Ah mira Aquí tenemos cofre Perfecto tío Perfecto Me vas a dar toda la vida Vaya No espérate Esto me lo tengo que quedar Esto el bambú La caña de azúcar No Esto tampoco La solsan La nieve Las popis Tenemos un montón De resina tío Tenemos un montón De resina Voy a dejarla también ahí Aunque sea de momento Los cables Vale Creo que lo demás Está todo más o menos Espérate Vamos a terminar Las misiones Tenemos la de Los cactus Que nos dan Cuatro semillas de cactus Y más fertilizantes Tenemos la del trigo Que nos dan Cuatro semillas de trigo Y tenemos la del bambú Que nos dan Un mejorador Improvisado De semillas Esto lo podemos combinar Con cualquier bolsa De semillas Para convertirla En una 15 15 15 Wow Tío Una stick De esto Debe ser brutal Y aquí tenemos Mira Bolsa de semillas De calabazas Tío Tenemos de todo A ver Más fertilizantes Más cactus Pero bueno Cactus ya tenemos El trigo Para qué Si total Ya tenemos trigo ¿Verdad? Ya tenemos trigo Pero las calabazas Sí que me interesan Calabazas no teníamos Ah Y claro Y el hemp Tío El hemp El hemp También lo tenemos que plantar Tenemos que plantar Todo eso Tenemos que coger Los palitos Y plantar Todas las cosas Que no tenemos plantadas Vale Espérate Aquí había algo más O todo esto es caña de azúcar Ah no El tinte rosa El tinte rosa También hace falta Las berries Estas dulces También las vamos a plantar Aquí tenemos Más hemp Vale Vamos a ir plantando Estas cosas Vamos a ir plantando Todo lo que podamos Vamos a ir plantando Todo lo que podamos Aquí Parece razonable ¿Verdad? Ir empezando a plantar Todas las cosas Que podamos Aquí tenemos Aquí tenemos Las calabazas Una Dos Tres Y cuatro De calabazas Aquí teníamos Los setos estos De vallas dulces Cuatro Y aquí tenemos El hemp Aquí tenemos hemp Que hemp Nos queda más Para plantar Hemp Nos queda bastante más Vamos a poner aquí Todas las semillas De hemp Me falta Uno Me falta Uno aquí Vale Ya tenemos ahí Todas las semillas De hemp Todos los setos dulces Ay nos falta el tinte Es verdad El tinte rosa Este Nos falta aquí El tinte rosa Ahí Ahí ponemos el tinte rosa Vale Podemos echar Un poco de agua Todo esto Si queremos Vamos a echar Un poco de agua Para que todo esto Crezca un poco mejor Vale Toda la hemp Que al final Acordaos que no tenemos Ninguna manera De sacar cuerda Ahora mismo Bueno Matando arañas Pero no tenemos Ninguna otra manera De sacar cuerda Que no sea mediante Las plantas estas De hemp Así que es importante Que estén fertilizadas Para que vayan creciendo bien Vale Ya está todo fertilizado aquí Y aquí Uh Algo ha saltado aquí Que ha saltado El árbol de jungla No El árbol de jungla Está aquí Es lo que ha saltado Tío Aquí debería Aquí he plantado algo Y ha saltado la semilla Pero no sé No sé qué era Ni idea Pero bueno Algo ha saltado por ahí Vamos a recolectar Mira aquí tenemos Para recolectar Wow Vamos a recolectar Esta cantidad enorme De resina Pero enorme Totalmente enorme Aquí que le falta Tío Falta un poco de nutrientes Quizás Y un poco de luz Pero bueno Todo lo demás Debería estar bastante bien Vale Quitamos esto Quitamos esto Para la semilla Esto Para crear una 15 15 15 Bastante tocho Va a estar bastante bien Vale Pues gente Tenemos ya todas las semillas Que queremos creciendo Aquí tenemos más Ahora mismo tenemos más resina De la que vamos a necesitar En la vida Y aquí tenemos más cosas Que están creciendo Por aquí en el centro Mira Nos han salido Nos han salido zanahorias Tío Nos han salido zanahorias Muy bien Pues como digo Lo vamos a dejar por aquí Por este episodio Vale un episodio bastante agrario Pero creo que está bien Y que he explicado Dentro de mis posibilidades Lo mejor que he podido Todo Cómo funciona todo esto Mira Esto también Vamos a recoger este bambú Cómo funciona todo el tema De las semillas Del industrial craft Que es un poco complicado Pero bueno Creo que si queréis jugar Al pack de mod Os va a venir un bien La explicación Y os va a venir bien Para ver un poco Cómo funciona todo Así que Un episodio Un poco agrario Un poco lento Vale No de mucho avance Pero bueno En realidad sí De mucho avance Pero dentro del tema De las semillas Y en el siguiente Pues seguiremos Con el resto de misiones Que no sé qué nos espera Supongo que tendremos Que hacernos Más agua Tío Pero qué está pasando Con el agua Supongo como digo Que tendremos que hacernos Con Con el trash antirradiación Que si no recuerdo mal Se hacía con goma Si no recuerdo mal Se hacía con goma El trash antirradiación Y creo que es lo siguiente Que vamos a tener que hacer Hacernos con el trash antirradiación Creo 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 No sé exactamente Donde teníamos que mirar esto A Dangerous Pad Esto era ¿Veis? Aquí Aquí tenemos el trash antirrad Aquí tenemos el trash antirrad Y se hace con bolas de goma Que la bola de goma Es quemando la resina ¿Veis? Quemáis la resina Os da bola de goma Y con eso hacemos el traje Vale Pues definitivamente Si vamos a necesitar el traje A ver Vamos a añadir todo esto Aquí a los marcadores Vale Vamos a añadir todo esto Aquí a los marcadores Para tenerlo ahí en cuenta Y nada Pues en el siguiente episodio En cuanto volvamos Empezaremos a hacernos El trash antirradiación Para poder aventurarnos Tío Más allá de nuestra Maravillosa arca Y Y ver Qué más podemos seguir Trayendo aquí Para hacer crecer Porque esto ahora mismo Tiene bastante buena pinta ya Así que nada gente Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias a todos Chao